No, no, no me digas que estamos en vivo, estamos en vivo, y perdone. Disculpenme, no, no, ustedes saben que soy un tipo serio, un tipo, no, no, yo estas cosas no las hago, bueno, y justamente hoy es que tengo que arreglar, que me dijo, no sé, dice que más que la gente de F.E.P. es un school, la gente de modelos, dicen que me van a mandar una reina, ojalá, porque, ¿qué pasa?, me dijeron que era una reina, una reina, pero vamos a ver el tipo de reina que es, antes que nada, agradecerles los me gusta, agradecerles los comentarios, agradecerles compartir todos los videos que hay en la página, porque, ¿qué pasa?, de esa manera estamos más comunicados, hay más gente que se informa del trabajo que estamos haciendo. Un gran abrazo al señor Damián Lescaro, que hoy junto al capo se refirieron a mi persona, me hicieron emocionar, me dejaron muy felices, muy contentos, y te voy a decir una cosa, capo, vos sos el uno, ¿tá?, sos una persona muy carismática, vos querés a la gente, vos venís apoyando lo que es la música y a lo que los artistas de hace muchísimo tiempo más que yo, así que, por supuesto que le vamos a, con Damián Lescaro te vamos a hacer una nota, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos viene el carnaval, se nos viene el carnaval de promesas, antes, hace poquito, no más diría, fue la selección de, no se dice la selección, la... No, no es la selección, esto del candombe, la prueba de misión del candombe, allí en el Prado, un saludo grande a la gente de la tribu de Rosaluna, mis felicitaciones porque están adentro, carnaval, en la llamada 2019, van a estar allí, diciendo, presente, en la avenida esa de Isla de Flores, así que a nuestro amigo Juan, un saludo grande al señor director, Rubén Aviad, el esposo de nuestra gloriosa Rosaluna, que lleva adelante la comparsa, bueno, un saludo enorme a la BD, a la BD, que también, no sé si, no sé cómo la barrená, porque está en la BD y está en el... ¿cómo es que se llama la BD? Una de las más lindas que tenemos. Perdón, perdón, soy una bestia, y estamos vivos, justo me pasa ahora que estamos vivos. Un saludo grande. Amigas y amigos, ahora sí, voy a presentar... Lo dije en un vídeo, me equivoqué y dije cualquier cosa. Su nombre, Natalia, pues, no me apuren, pues, si no, me voy a equivocar de vuelta. título y nosotros tenemos el mayor honor y el orgullo más grande que pueda asistir de presentar a la señora Natalia Ruiz Reina Miss Trans Reina Miss Trans Star Uruguay 2018 le damos la bienvenida ¿Qué pasó con el marionote? ¡Papapá! ¡Papapá! Buenas a todos, un saludo grande para la gente de la movida uruguaya gracias por la entrevista, gracias por tu vivo ¿Cómo estás? Bien, los, bueno, muchos nervios muchos nervios porque se nos viene algo algo sanadito o sea, en la entrevista lo hablamos pero estás viviendo estos días ¿Cuándo fue la lesión para Miss Trans Star Uruguay 2018? ¿Cuándo fue? La elección de Miss Trans Star Uruguay 2018 se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Esplendor el día 4 de agosto alrededor de las 8 entre las 8 y 10 de la noche bueno fue segunda finalista Talía González la primer finalista Nicole Salazar y bueno, quien les habla yo, Miss Trans Star Uruguay 2018 te eligieron como reina ¿Cuántas chicas trans participaron de ese evento? 12 12 o sea, que de las 12 listo ¿Cuántas etapas fueron? ¿Una noche sola? En realidad tuvimos una primera instancia donde sacamos fotos en diferentes partes de la ciudad como Teatro Solís Rambla bueno, tuvimos el primer día que fue el viernes 3 de agosto tuvimos esa instancia de fotos nos conocimos entre las chicas compartimos una merienda nos vimos estuvimos en la peluquería juntas antes de las fotos y bueno, y el sábado 4 de agosto se llevó a cabo lo que fue la gala de elección donde tuvimos que hacer una pasada en Maya tuvimos una coreografía armada por Federico Lynch y bueno, y después al final fue la pasada de vestido de gala después el jurado seleccionó a 5 chicas y de las 5 salimos las 3 Nati, decimos una cosa ¿Qué es lo que se viene? vamos a contarle a la gente porque estás muy... me imagino que ya estás con un pie en el avión estás viviendo los momentos cúlmines a lo que se viene este certamen pero contanos ¿qué es lo que se viene preparando? o lo que te enterás de lo que va a pasar allá pero antes, por favor comentame con quién más bien, bueno voy a contarles a todos que mi asistente y mi ayudante va a ser la señorita Valentina Castillo que es la reina del año pasado ella me va a acompañar en la semana entera de mi certamen será mi asistente me va a maquillar, me va a peinar me va a hacer todo lo que es el asesoramiento con los vestidos la verdad estoy muy feliz muy emocionada, conmovida es una amiga de alrededor 10 años y bueno, y no es menor de que sea la reina del año pasado que esté ayudando a la reina de este año la verdad es un mensaje muy lindo estoy muy feliz le mando un beso enorme a ella a la organizadora, Lucy Flores del evento también déjame agradecer a MF Models School a mis representantes Fabián y Marcia Genios Totales que son los directores de FM School son los directores de MF School y bueno, me están ayudando asesorando, preparando en todo lo que es el desarrollo que yo necesito tener a la hora de estar en España pero aparte es un trabajo que a ver, no es menospreciando un certamen que otro es un tema un poquito más delicado porque es a nivel mundial es un certamen es un certamen que este año va a tener 22 países es un certamen muy serio porque realmente toman a las chicas con mucho respeto y bueno, es una plataforma nueva de inclusión claramente para que los certamenes de belleza también incluyan a personas trans mirá vamos a hacer una cosa y estoy segurísimo que esto lo va a pasar es la primera vez nosotros lo conocimos ya en el Ateneo en los 150 años del Ateneo ¿verdad? que tuviste es una pasada allí hermosa donde me terminé de enamorar porque ya eres ¿te gustó? no, me encantó aparte fue una fiesta impresionante y el trabajo de los chicos algo muy lindo sinceramente y vamos a decir que estamos acá en FM School y te vamos a esperar primero vamos a conseguir tu teléfono y de allá vamos a hacer un envío para que la gente en la movida de WhatsApp sepa cómo estás viviendo ese momento debemos saber esos nervios que no podés comer no podés tomar antes que nada vamos a contarle a la gente por qué tenemos estos pañuelitos y el tema es el siguiente vamos a hacer eso te vamos a llamar y nos vas a contar esos nervios que todo el mundo quiere saber cómo es lo que estás viviendo bueno, dale y otra de las cosas cuando vengas con la corona de Rey nos vamos a juntar no nos vamos a juntar acá y vamos a charlar bueno y nos vas a contar un montón y le vamos a mostrar a la gente porque esa corona la vas a traer estoy segurísimo como en la bolsa que yo la vas a traer y la vamos a disfrutar entre los representantes entre tus compañeros y todas las chicas trans y otras de las cosas y vamos a festejar no solo que vas a hacer reina sino que se va a aprobar de la ley para personas trans bueno que esto ya está que ya está casi casi todo me dijiste en la nota que la nota es un tema tan extenso pero me dijiste en la nota que están viendo reviendo la ley y ajustando algunas cositas más pero es muy viable que hoy salió en todos en todos los medios de prensa que bueno que el Senado está está reformulando esta ley que pueda haber una puerta de acceso y de oportunidad para nosotras realmente es una noticia muy buena porque no es un no es un puede ser como te dije en la nota yo creo que es un colectivo muy afectado que necesita ya ya el amparo y la ayuda del Estado Nati como un representante de las chicas trans como la reina de las chicas trans quiero que te dirijas a ese pueblo que te está viendo ahí atrás esa gente que va a quedar en este video colgado ahí y que le hables y que le digas lo que tú quieras no hay filtro es tuya la cama bueno muchas gracias primero que nada les voy a mandar un saludo a toda la gente de la movida uruguaya quiero agradecer muy especialmente a Mario por esta entrevista por su calidez por su humildad por su respeto lo que tengo para decir es que vivamos con amor que vivamos con respeto que tengamos tolerancia hacia todas las personas todos somos iguales y vinimos a este mundo con lo mismo con las mismas opciones de vida amar soñar crecer me parece que a todas las personas tenemos problemas creo que todos debemos debemos y queremos cambiar cosas de nuestra vida pero el punto número uno que tenemos que tomar es es el amor querernos querer a los nuestros y querer como dije a todas las personas por igual niña lo mayor de los éxitos muchas felicidades muchas gracias a vos por la invitación y aclaramos estos son los pañuelos de la ley integral para personas trans es una campaña nacional que está en todo el país tenemos mucho apoyo como dije hoy se volvió a pensar a reformular la ley y bueno un saludo a toda la gente nos pueden seguir en las redes ley trans ya facebook twitter e instagram me pueden seguir en mi instagram personal natalia ruiz oficial otra de las cosas la gente quiere adquirir este pañuelo para poder apoyar la causa como hace bien como decía pueden entrar a las redes ley trans ya facebook twitter instagram y ahí van a estar todos los puntos de venta y los nuevos eventos que está realizando la campaña una cosa más para irnos podemos mostrar la banda no la talía no podemos mostrar solo la banda miren lo que es esto amigas y amigos miren esa banda mata miren lo que es esto el camerama nos mató de todas las miren miren lo que es esto miren lo que es esto miren lo que es esto para la envidia atención españa va para ir muchas gracias y te traes te lo vas a traer muchas gracias amigas y amigos nos volveremos a reencontrar cuando se sientan esa cruz se prenden esa cámara le diríamos bienvenidos una vez más a la movida de tu calla vamos a comer café ahora no sé no sé no sé no sé no sé si el asado porque me imagino lo que es comer no sé no sé no sé no sé no sé